Martín Ponce, el ojo de la música ranchera Tras nochear es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas ves en el mismo lugar Ser infiel vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más buena que quieras ser, siempre mala serás Tú me heriste con tu deseo Te olvidaste que yo también tengo un corazón Tú me has hecho tanto llorar Tú me has hecho tanto esperar con desesperación Mírame y sufrí, oye a mi alma que no ves que sin mí Yo no quiero vivir Ven, quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu deseo ¡Gracias! Mírame y sufrí, oye a mi alma que en mí Que no ves que sin ti Ya no quiero vivir Ven, quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu deseo Que me dio tu deseo Ven ahogar todo el padecer Ven ahogar todo el padecer Boặc hasta ahora